No No dejes que mueran las flores, ellas alegran nuestra vida No, que no sufran los animales, porque nos hacen compañía Si, los árboles son tus amigos, son los tumores de la vida Si, pues ellos limpian las ciudades, de todo el humo que respiras La naturaleza tiene cosas bellas, que con mucho esfuerzo las creo No las destruyamos, en el fondo tiene corazón La naturaleza tiene maravillas, que te las ofrece con amor Esa es nuestra casa, si la cuidas vivirás mejor Mejor La naturaleza Si, los árboles son tus amigos, son los tumores de la vida Si, pues ellos limpian las ciudades, de todo el humo que respiras